¡Suscríbete al canal! Ah, y lo que ha dicho, ¿no? De otra vida es let's go y ya A ver, si hago así Vale Ah, vale, digo, ¿puedo echar el hechizo? Igual primero me tendría que ocupar los dos mismos que tengo delante, ¿no? Y si no me vacila, mucho mejor A ver qué hace el círculo ¡Hombre! No, está nada mal Venga, recupérate ¿Qué hace tú? ¡Ay! Sumenatai Tusikiro Bueno, seguimos desde el rescate de Orihime Porque en teoría la historia De este juego gira tan solo con el rescate de Orihime Y ya No está Ahí, ya No puedo conseguir el combo O sea, el combo El combo, sí La historia es que secuestran a Orihime Si mal no recuerdo Y tenemos que ir hasta El puesto número uno de las noches Es que hace mucho no veo Blitz y, vamos Eso se nota La verdad que desde que vi el último episodio Que fue el Enfrentándose al Shinigami Bueno Al Shinigami sustituto Al primero Pues igual no No, igual Pues No sé ¡Dios! Parece que Tengo 26 de golpe Pero que va a ser Bajada es esa Ya no volver a ver a Rukia Con los mismos ojos, eh Me cago en Me choco Me encanta que los golpes Es verdad Me premian por ser Por ser torpe Y no poder esquivar, eh Me encanta Si hicieran los demás juegos Coño, arcanos Yo quiero hacer otra vez El ataque ese Me tiro el final El final Es que ha sido devastador 326 Digo, ¿a dónde vas Con tu puta boca? Y esto Y esto son Ah, no Arrancan sótano ¿Cómo que arrancan un sótano? ¿Qué? ¿Pero qué animales son estos? Ah, vale Está muy bien Porque dentro de lo que cabe Dicen Sótano ¿Qué es sótano? Una superficie que hay bajo tierra Entonces Hostia Está muy bien pensado Porque luego piensan Aquí los japoneses A pesar que digan que no Bueno, los japoneses siempre piensan A mí no me jodan Tienen una Tienen una sociedad Que más quisiera Más quisiera España Por ejemplo Oh Quieto, bicha Hala Otra vez Ah, mira Mientras que vamos Matando a todos estos Porque El combate siempre es lo mismo Es enfrentarse por un terreno Y después Enfrentarse a un boss Mientras vamos haciendo esto Suele ser Hoy quiero hablar De los Animes Sobrevalorados Hay bastante Las cosas como son Ahora Seguro que con esto Me creo muchos enemigos Pero es que las cosas como Es así Por ejemplo Yo vi Shingeki no Kyoji Para empezar Dices Ah, pero que dices Es un juego Es un juego Sí Un manga y un anime Bastante buenos Y originales Pero no deja de ser Una historia así Como todas las demás Pero se ha generado Un montón de Un montón de Yo que sé De parodia No sé qué Demasiadas Incluso para mí Y todo el mundo diciendo Que es muy bueno No A ver Por lo que les enseño Tampoco es tan bueno No sé por qué Tiene tanta fama No demuestra nada Se le han pasado Dos episodios Se le ha pasado nada más Y de hecho Cuando yo vi el Vamos a probar esta A ver de nuevo A ver, coloca así Y Bueno A ver cuánto hace ahora Hace menos Porque están menos concentrados Así que Es que son 158 Bueno Entonces claro Veo ese tipo de animes Y digo Pues vale O sea Ves el episodio Lo ves Pero tampoco Te marca tanto No sé Otro por ejemplo Otro que me han dicho Que todavía no he visto Sin ver Es el Es el Sword Art Online Que mucha gente dice Que está sobrevalorado No sé Tampoco Ves Yo de lo que no puedo hablar Pues no comento Es decir Hasta que yo no me vea El Sword Art No sé si estará bien O estará mal Aizen que está cayendo en decadencia Por no sé qué movida Que como ya os he dicho No la conozco Pero no sé Es el tema Sobrevaloración No No entiendo Por qué viene eso No sé A qué obedece Porque como ya os digo Por ejemplo Como ya os he dicho Shingeki no Kyoji Está bien que Hostia Hostia Eh 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 Joder puta Mira que me ha liado Normal Me matas Tiene vida porfa Gracias Vida Gracias Ahora sí Entonces claro No sé El tema de Uy Me cago Por ejemplo Yo me lié el cómic Y acabé hasta las narices Porque era demasiado Antricoso Era demasiado Era demasiado Las cosas que pasaban Eran demasiado obvias Por todo cuando Bueno Ha salido Mucho tiempo Lo voy a decir Por ejemplo Cuando Annie Se demuestra La identidad de Annie El alter ego Digo Mira No sabía Una tía tan seria No puede ser O sea No puede ser buena No no Ha sido claro Aparecen muchos interrogantes No tengo yo que no Pero yo que sé La forma de acabar la temporada Fue en plan Vale No hemos avanzado Una mierda En la investigación Seguimos como estábamos Porque no hemos hecho nada Lo único que hemos hecho Es neutralizar un agente gigante Y ya está Porque no han hecho nada más No han recuperado Ni el No han recuperado Ni el muro maría Que perdieron No han recuperado Absolutamente nada Y todo eso en 20 episodios Que tú te quedas diciendo Pero tío Avanza algo Aunque sea No me seas así Están haciendo la segunda temporada Y van a sacar En manga de Levi Pero Entonces Hostia Ah o sea Que no me enfrento Ni siquiera contra Contra un espada ¿No? Pues nada Exequia Eso no es un Pokémon Espérate que quiero probarlo Atrás Es que la verdad Me ha enganchado Eso De cada tanto combo Es que encima Se generan más Así que mejor Que mejor Me quedo solo ¿Eh? Madre Amor Hermoso Y ahí está No sé cuánto hace ahora Y encima Sube como la espuma Como estás todo el rato Combatiendo Pues Miragroso ¿Alguno más? No Uy Contra alguien Esta espada ¿Quién es? Bueno Parece ser que es una espada ¿Quién está calaveras? Con tu propia ¿Quién está calaveras? Bueno Ah pues si Tenía que Putada No me había fijado Estás demasiado Esto me puede Me puede romper la consola ¿Eh? Porque empieza a generar Entidades Y si como empieza a generar Entidades Me la lía Me hace problemas De g-spawn Como en el Call of Duty Saca bien El poder El power of Arporn Es que me encanta Tío Y Abierta Vamos Aquí por lo menos Tengo una S ¿No? Ah cabrón Me ha tirado Eh eh ¿Qué me hace? Porrazo Uy El rey El rey El rey Oye Que no me generan Bicho No tiene gracia Se dan Acabar Las reservas ¿No? A ver No Apunta al otro Ahora Inolvidable Oh no me jodas Adiós eh Ups Un poquito raro Bueno Hielo para ti Vale Si llego a dar a alguien ahora Lo reviento Se enfoca otro Bueno Ya no enfoques a nadie Pega a todo el mundo Y ya está Ahora de momento Solo podemos hacer esto A pegar Y esto es lo que buscaba Abuso mucho del poder Pero es que Es la polla He reventado Eso es que Le he reventado Se ha caído Que Si Lo he reventado Hombre Aquí un combo Bastante elegante Yo creo que Una ¿No? Resaliente A ver Por fin O sea El combo Me ha dado la vida Las cosas como son Y ya está O sea Pues en fin Lo más me fijando aquí La verdad que Estos combates No tienen mucha historia Pero más bien Algo al KD Así no No sé Me parece bastante Bastante Bonito En cualquier caso Espero que os haya gustado Like favorito Si es así Y nos vemos En el siguiente episodio Hasta luego